El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Será en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dice Te ora siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración El enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras perdiente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tu fe Herirte Pero no podrás El enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras perdiente Si oras perdiente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tu fe Herirte Pero no podrás El poder del cristiano Está en la oración El que ora Constante De ser todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dice Ora siempre Siempre Porque la respuesta Está en la oración El enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha Y en toda prueba Tú podrás Vencer Si oras perdiente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tu fe Herirte Pero no podrás El enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras perdiente Si oras perdiente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tu fe Herirte Pero no podrás Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tu fe Herirte Pero no podrás Ay, tu fe El enemigo Gracias por ver el video.